¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente al gameplay de plantas contra zombies! En el ultimo episodio hicimos la ultima de las supervivencias normales. Y hoy nos vamos a supervivencia en dificil. Supervivencia en dificil... Voy a ser sincero, no me entusiasma mucho hacerlo. Son 10 banderas por nivel. Ehm... Voy a empezar, siendo que esta es... Supervivencia día. Tengo intención de hacer una... Seguir pareando de estrategias. Pero voy a hacer una que es poco viable. Voy a usar... Estos bichos. Con lo cual... El early lo voy a pasar muy mal por eso. Mi plan es... Intentar pasármelo haciendo una estrategia de tripitidoras. Lo cual consiste en usar esto y fuego. Y hacerlo arder todo. ¿Funcionara? Sinceramente... No lo se... No es una buena planta. Pero... Por probar... Que no quede. Que no se diga que solo uso estrategias... Viables, efectivas y optimizadas. También puedo improvisar cosas. A ver que sale de aquí. Sobra decir que voy a necesitar muchas zanfloras. Porque esas cosas son caras de narices. ZOMBIES ARCOMEN. Con lo que... Hay que instalear con nuestras queridas e infalibles minas. Y acabo de darme cuenta que las banderas vienen de dos en dos. Bueno, supongo que eso quiere decir que tendré que pararme menos veces a recoger... A volver a poner las mismas plantas. No, no, no. No, no, no. Pero si. Esa estrategia es muy cara. Con lo que... Hay que instalear mucho al comienzo. Esa es la almohada. Esa es la almohada. Esa es la almohada. Esa es la almohada. Me parece bien, pero... No, no. Esa es la almohada. Creo que seguimos de un camp de mar y a través de un camp de mar. Nuestro mueble. ¿Puedo? 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 Esto va a empezar a ser efectivo cuando estacé unas cuantas... Pero por lo pronto, sí o sí necesito dos. ¿Puedo? Las tantas plantas, llegan plantas... Contra zombis, contra zombis. Puede poner una mina potato de mientras. No, sí, y... No, sí... Seguimos de ahí. Ahí viene el siguiente... Y ahí viene... En la cabeza. Esto solo no puede. Pero empecemos a staοιarlas. ¡Oh! A lo mejor no me hace falta la mina potato. Si, que me va a hacer falta. Ahí vais... ¿Pudú? No, 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 no... Vale, la única línea que no está mínimamente protegida es la de abajo del todo, pero eso lo arreglamos ya. Está todo protegido. Voy a poner... Tres repetidoras de estas... Y luego fuego. Me parece que dos no da. Con dos no creo que dé para cuando las cosas se compliquen. Fijaos ya que ya les cuesta con los que tienen un cone. Imaginaos los de un cubo en la cabeza. El principal problema... De esta planta, además, es que es... Es sanamente caro. ¡Ah, cherry bomba! ¡Qué cara es! En la esquina no va a tirar tres, va a tirar dos. ¡Hajaja! Eficiencia. Las líneas centrales, evidentemente, son las que más aprovechan estos bichines. Y en la piscina es bastante deficiente. Los pones al lado de la piscina y cubren todas las líneas. Pero... El Belfort Básico no tiene mucha potencia, esto sufre de lo mismo. Y si, eso se arregla con fuego, pero queréis tener mucha potencia y un montón de balas antes de que puedan hacer nada. De hecho, debería empezar a poner ya fuego, sobre todo en las líneas de arriba y abajo, porque son las más débiles. De hecho, voy a poner fuego ahí. Aprovechando los cooldowns y todo eso. El fuego arriba y abajo. Para echarles un cable. Tenemos tres en las líneas centrales, que debería ser suficiente para un cubo en la cabeza. Y en las esquinas tenemos dos, pero con fuego. Lo cual es equivalente a tener cuatro. Y luego, bueno, si me va sobrando, pinchos a patadas. Pinchos en el resto del mapa. Pero primero, hay que hacerlo arder todo. Vale, la línea de abajo con esto ya va a disparar tres, que con el fuego equivale a seis. No hay que hacerlo, lo que es lo que es pequeño. No hay que hacerlo. Y que pierdo que aquí, esto vaya un tiempo para que nadie se quede. No hay que hacerlo. Yo tengo que hacerlo Boquata de aquí. Vale, hemos acabado de poner las tripitidoras. No, 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 no... Jalapeño y... Squash. Y ya está... ¿Pero cuesta tanto justificar el uso de esta planta? Si valiese menos, si cubriese las tres líneas a un coste más bajo. Pero es que valen más que tres Belfrorts normales. Si, es mejor que tres Belfrorts porque te van acumulando. En la línea central estamos tirando seis balas. ¡Pero cuesta! 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 ¡Que te falle! ¡Vamos! ¡OSPITO! ¡Que te salen! ¡Que si! ¡Están llegando! Como digo, la línea de arriba es la más vulnerable. ¡¡¡Churripoomb! Porque solo hay dos en lugar de tres. Las esquinas son muy débiles con esto. Necesito mucho más soles para poner calabazas pinchosas entre mis pidoras. Y yo os he ido pensando en cómo se ha quedado en la casa. ¡Fuera, quitarlo! ¡Es perfecto! ¡Si no, no! ¡Suscríbete! ¡emetamos! ¡Uno más! No, se le falta un Belsprout. Cuatro banderas de diez escaleras, vale, las escaleras no son una menor, vosotros. ¡Ay! Me vais a obligar. Me vais a obligar. Me vais a obligar a llevar esto. Voy a recoger. ¡Curillo! ¡Es bueno! ¡Panㄴ! ¡Panают! ¿Por qué los pongo tan lejos de la entrada? Es porque es por si hacen falta para emergencias. Quiero seguir dándole todo el protagonismo que pueda a las trepitidoras, pero tampoco voy a dejar que me maten. Con lo que les voy a dar un poco de ventaja, por ahora, para que se acerquen. Pero hay que ver que tampoco les va a durar mucho. Ya veis como caen a estas alturas. ¡Si! ¡Veo! ¡Ya tengo TODOS los cambrosos! Tengo aquí en las botas de agua. Tengo aquí en la zona, pero la zona, pero no es la zona, pero creemos que deja. Si, ¿en todos los globos se encuentran las vuelves que habrán visto? ¡No! ¡No, no! ¡No te voy a cambiar! ¡No te voy a cambiar nada! No lo apruebo, he dicho que DENEGADO, pero bueno, ay la madre, cuantísimos de estos, que DENEGADO, vale, estáis empezando a mosquearme, estáis empezando a mosquearme, globitos, siquiera puedo poner todos los pinchos, porque entonces no podré poner globos. Tengo que dejar una casilla sin pinchos para poder tirar de esos... ¡AHí vienen más! No se puede parar, no hay nada, vale, no hay nada, vale, no hay nada. ¡DENEGADO! ¡Ea! ¡Por favor! ¡No más globos! ¡Ugh! ¡No más globos, por favor! ¡Ooooh! ¡¿Quién está aquí?! ¡¿Quién está aquí?! ¡¿Quién está aquí?! ¡¿Quién está aquí?! ¡¿Se intentan esperar eso?! ¡A erection! ¡Yup! No me olvido ninguna planta de las que explota, ¿verdad? ¿No me olvido... nada... ...Nah... ...No creo que me haya olvidado nada... ¿No se me ha olvidado nada? Y... Gracias, Juego, por protegerme de mi estupidez. Sinceramente, de este modo me gustaría no tener que estar eligiendo bastante. Pero, hey, gracias por protegerme de mi estupidez, Juego. Te lo agradezco. No tengo que dejar eso solo para los globos. Ahora, literalmente, lo único que puedo hacer es esperar. O poner más calabazas. Esperar a los pinchos fuertes. Esto se puede hacer. En cuanto a la zona de la zona de la zona podía estar detentadas. Por favor, intento... ¿¡No, no..." ¿Para ahí va? ¡No se ha quedado nada! ¡No se me ha quedado nada! ¡Esto se puede hacer de la zona de la zona! No se puede hacer nada. Debería algo. ¡Miren cuántos soles! ¡Oh, no! Han puesto la escalera ahí, eso es malo. ¡Las esquinas están expuestas! ¡Para variar! ¡Stop it! ¡Gargantuar! Gargantuar es la peor línea posible. ¡Cherry Bomb! Y ahora... ¡Jalapeno! Le di fuera y moví la pantalla sin querer. A ver, tenemos más Gargantuar. Globos... No tenemos jalapeños ahora mismo. Esa trepidora seguramente va a caer. No, no cayó. Pero estamos perdiendo pinchos. Y solo han venido dos Gargantuars por ahora. Y ahora vienen dos más a la vez. A ver... El del centro no me preocupa. Los únicos Gargantuar peligrosos son los que vienen por la... ¡Oh, Dios! ¡No, Dios! Ahí lo tenéis. Las debilidades de esta cosa... Quedan dos banderas y por supuesto van a seguir pidiendo Gargantuaros. Tendré que proteger esa hilera con calabazas para que no mueran. No vienen más. ¡Gracias! No vienen más globos. ¡Gracias! No vienen más globos. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No hay mucha gente para matar a los Gargantuar, salvo en las esquinas! Es sólo que... no son muy eficientes haciendo su trabajo... ¡Mirad la hilera de abajo! Le cuesta, porque sólo son 12 en el lugar de 3... En el centro no pasa nada, por eso. Pero las otras... La única línea mala son las esquinas. No, 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 no... No, 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 no... Ahí vienen más Gargantúars, imagino. Ah, primero... ¡guau! Sí, bailarines. Buena suerte con eso. Buena suerte enviando bailarines. Buena suerte enviando bailarines. Buena suerte enviando bailarines. No, 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 no. No, 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 no... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tengo más de 5.000 soles ahorrados! ¿Le volví a dar fuera de la pantalla? Esa calabaza está empezando a caer. ¡Arriban tu árbol abajo! Me cuesta de matar a los pinches, campeón. ¡Ajá! Y así es que evitamos que los team nos maten. ¡Pobres Dancers! ¿Se creen que esto es Fire Emblem o algo? ¿Y que están OP? ¡No, no lo estáis! ¡No aquí! Podéis ser molestos, pero no estáis OP. ¡Y bueno! Creo que con esto ya está todo, ¿no? ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Ya lo tenéis! Estrategia de tripitidoras. No es muy apasionante y no es muy buena. ¡Eso ha sido todo por The Lords Play! ¡Plantes contra Zombies! ¡En el próximo episodio! ¡Supervivencia por la noche! Lo cual... Para que sea más fácil porque... ¡Jajaja! ¡Zetas! ¡Coffins! Sí, todo eso. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!